Música Pensando en tu sonrisa Música 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 No se daba cuenta que tiene pieza antes Si se me queda, hay más caídos Pone la pausa y rodar y más rápido Ponle pausa y rodar y más rápido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.